¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñones. Ven a pie y amaneciendo, y a la luz del diablo Dios. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Venirte a saludar, con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, y a la luz del diablo Dios. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Gracias a los dosis. Gracias, gracias. Gracias, Brita. Querido que nos sigan diciendo que nos ayude a comunizar esta hermosa familia. Mira nomás. ¡Qué linda familia tiene! Gracias a Dios. ¡Nos pa los gritas al mitad, por favor! ¡Nos pa los gritos a la mitad, por favor! ¡Nos pa los gritos al mitad! ¡Nos pa los gritos! ¡Nos pa los gritos! Gracias. 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 Rolly. Muy bien. Rolly. Sí. Rolando, como que igual. Todo lo que eligieron, igual. Al doble. Lo mismo. No, pues, ¿qué? Muchas felicidades. Te queremos bastante, Maya, ¿sabes? Gracias. Yo también. Y que nos sigas muchos años más con nosotros. Claro que sí. Hugo. ¿Cómo acabas? Huguito, no te hagas. Hugo, repórtate. Bueno. Hey, acercados. Tiene que estar con micrófono. Acercados, hijo mío. Deja tus pollos. Bueno. Bueno, primeramente, muchas felicidades. Gracias, amiga. Te quiero. Bueno, todos. Y lo mejor que tengo es... Gracias. Yo igual. Y aunque no vayas, me he seguido a la casa y todo sí. Pero es mejor que vayas. Eso no... Eso no se vale. Yo también. Yo en adelante voy a estar en su casa. Ay, Dios mío. Anda. Ya se las. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Los nietos? ¿Los nietos? ¿Los nietos? ¿Los nietos? Su nietos Juanito. Juan Ángel. Que unas palabras. Unas palabras. Ya. Bueno. Sí se escuchó. Sí se escuchó. Sí se escuchó. Sí se escuchó. Bueno. Cosita hermosa. Otra vez. ¿Los nietos? ¿Los nietos? ¿Cuál fue el que pasó? ¿Su nieto Juanito? Gracias. ¿Su yerno? Juan. ¿Su yerno Juan? ¿Su yerno Juan? Armandito. Que todos la quieren como si fuera su mamá. No como suena. Yo también. Me levantó nomás un micro. Bravo, bravo. Y este fue su nieto Armandito. Bueno. Felicidades. Muy bien. Bueno, su era la segunda felicitación. ¿Su? ¿Su nuera? ¡Micrófono! ¡Bravo! Quiero que se la venga. ¡Bravo! 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 de su nuera Jenny ¡Pati! ¡Pati! ¡Hola! La única que no he hablado soy yo El que no era, pero sí es ahora Muy bien Muy bien, el compadre Ángel que la quiere mucho realmente ¿Aquí tú quieres decir unas palabras? Yo no la he solicitado Bueno, ya sabe hija Pati Están muy felices Pati, yo me la he felicitado Si sí la he felicitado ¿Quién sigue? ¿Magues, ya pasaste? Prende la tencha de... A ver, Silvia, di ahí No No, del otro lado Ahí Bueno, no, pues No pases tú Hoy sigas contando un día muy padre, muy feliz Gracias, gracias Y mira toda esta familia tan hermosa que tienes Muchas bendiciones para toda esta familia tan linda que tienes Tus hijos, sus yernos, las nuevas, sus nietos Bueno, una gran gran familia Mucho, mucho, mucho Ya sabe, ya sabe Aplausos para nuestro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Magues! ¿Lidia ya pasó? ¡Magues! ¿Nadie faltó? ¡Méntale, Lidia! ¿Lidia ya pasó? ¿Lidia ya pasó? Una familia así tan linda, de verdad De verdad Me está viendo a mí Lidia, este es su nuera No, ya Yo no salí Quiero mucho a todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Magues! ¡Ah! ¡Guyermo! ¡Falta usted! ¡Ah! ¡Repuérdate! A ver ¡Magues! ¡Deténme la tableta! ¡Ah! ¡Ahí va a ir! ¡Ahí va a ir! Gracias. Gracias.